¿Qué onda Little Beats? Yo soy Jamemir y el día de hoy estamos en un nuevo unboxing y hoy les traemos un nuevo producto hace un montón de tiempo que no teníamos audífonos aquí en el canal y nuestros amigos de Hilo o Hilo, bueno, ellos nos contactaron desde la lejana China a decirnos que habláramos de sus audífonos, nos mandaron estos GT3, los cuales son unos audífonos que según hemos visto hay muchas reseñas por todos lados que hablan bastante bien de estos audífonos y además lo mejor es su precio, porque su precio es muy muy pequeñito, entonces la verdad es que está bastante bastante bien y me llaman mucho la atención porque son estos audífonos totalmente inalámbricos que puedes encontrar en muchos lados, pero simplemente tienes su cajita, tienes tus audífonos cada uno se pone por diferente lado y listo, son Touch, tienen soporte wireless Bluetooth 5.0 aparte resisten salpicaduras de agua, la verdad es que está bastante bien y aparte tiene una batería grandota entonces no me cabe en la cabeza cómo pueden ser tan buenos estos audífonos y tan baratos entonces vamos a ver qué hay dentro de la caja Ok, entonces vamos a pasar a el unboxing, como podemos ver nuestros amigos de Hilo, Hilo, tenemos que investigar cómo se pronuncia nos mandaron unos audífonos completamente nuevos en su paquetito bello, brillante, hermoso así que aumentamos la parte de la violencia y volveré en un momento con ustedes Ok, ya pasamos la parte de la violencia así que comencemos a desempaquetar bien, dejaremos el empaque por allá y ok, la caja es bastante bonita, tenemos ciertos relieves como pueden ver brillositos entonces veamos por acá, pues nos dice como ya Jaime Mir nos mencionó que es un wireless 5.0 que tiene Smart Touch y que su batería dura 24 horas 24 horas estoy impresionada 24 horas Nice, muy bien, habrá que probarlos pero de primera mano podemos decir que la caja es muy muy bonita así que no sé ustedes pero yo ya quiero verlos así que queremos verlos, queremos verlos ok, vamos a abrirlos y ok, podemos ver que vienen dentro de una bolsita ok, veamos que más hay adentro de la cajita y tenemos un cartón, ok tenemos algo más allá adentro pero se está escondiendo listo, tenemos su cable cargador tenemos, ¿qué más tenemos? tenemos instructivos muy importantes y tenemos algo más ¿qué eres tú? algo más ok, y tenemos gomitas de reemplazo por si se dañan nuestras gomitas o sencillamente queremos cambiarlas muy bien pero también hay que ver si son más grandes o así hay que ver si hay diferencia muy bien, ¿con qué quieren comenzar? paquete número 1, paquete número 2 o paquete número 3 yo digo que con el número 1 1 muy bien, entonces veamos por aquí tenemos nuestro pegamentito escuchen el asmur ok, ese pegamento como que no y... tarán oye, está muy pequeño es muy pequeño el estuche pero tiene la marca lo cual lo hace bastante bonito y... muy bien están listos por favor, necesito un super close up aquí ¿listo? ok, son muy bonitos se abrió con mucha facilidad muchas gracias tío Hilo se aprecia el detalle porque batallamos bastante para abrir ciertas cajas y aquí tenemos uno oh, y son magnéticos ok, interesante solitos se acomodan o sea, si los pones así nada más se jala se acomoda solito se acomoda ¿what? lo jala lo jala el estuche muy bien muy muy bien tío Hilo entonces los podemos ver son realmente muy bonitos el que sea en color negro me encanta entonces muy muy bien dejemos por aquí un momento la cajita y... vamos a ver que pues con su cablecito ok, podemos ver aquí que esto le va a encantar a Jame Mir es un entrada tipo C wow, que bueno y aparte es súper chiquito ese cable está buenísimo está súper práctico los quieres cargar desde tu computadora no necesitas tener un gran gran cable en tu escritorio así que muy muy bien y veamos qué onda con las gomitas qué pasó aquí muy bien ok, tenemos gomita número uno ok, sí creo que sí Jame Mir tenía un punto las gomitas vienen como de diferente tamaño como pueden ver entonces si tú eres de orejas chiquitas eres de orejas pequeñas o eres de orejas un poco más medianas no te preocupes el tío Hilo tiene lo idóneo para ti así que como pueden ver tenemos un paquete bastante completo viene tu cable vienen adaptadores para cualquier tipo de oreja y una cajita que lo personal me encanta así que habrá que probarlos habrá que probar esas 24 horas de batería así que no sé si tengas otro comentario Jame Mir no, ya los quiero probar ya los queremos probar están hermosos y aparte veo ahí que brillan unos LEDs entonces supongo que es la batería que tiene la cajita entonces wow, ya los quiero probar que emoción muy bien pues tío Hilo te amamos muchas gracias por confiar en nosotros no te decepcionaremos entonces pues ahora sí nos despedimos aquí este fue el unboxing de los Hilo GT3 y pues yo fui Jame Mir y yo fui Gutman o las manos de Gutman aquí Jame Mir y nos vemos la próxima adiós chau 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 chau